¿Cómo te fue en tu fin de semana? Espero que bien y espero que me extrañaste mucho la semana pasada, aunque a ti sí te tocó que te subiera el horóscopo. Pero bueno, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Te cuento que esta semana va a ser bastante agradable para los escorpiones. No estoy diciendo que vayas a estar de muy buen humor, porque tú y yo sabemos que los signos de agua son muy cambiantes, pero pues sí te voy a decir que tienes todas las canicas para que te vaya muy bien. ¿De qué va a depender? De ti, por supuesto. Acuérdate que yo aquí en este canal, yo les hago pequeños mapas guías de lo que les pudiera llegar a pasar y el resto pues ya depende de ustedes si controlan eso o si se van derechito y cometen los errores. Pero esta semana todo apunta que te va a ir muy bien. Sin embargo, vas a estar muy exigente, escorpión. No solamente con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con la familia en general. Escorpión, esta semana va a estar lleno de ideas y va a querer hacer todo en el mismo día. Y discúlpame, pero las cosas no funcionan así. Hay que tener un poquito de tolerancia y paciencia esta semana con la familia, con los compañeritos de trabajo, ahora sí que es en general, pero sobre todo los casados. Y vamos a comenzar por ustedes. Los casados ahorita se enojan, se indignan, dicen dos o tres cosas desagradables y al rato están todos arrepentidos queriendo que la otra persona les acepte la disculpa como si no hubiera pasado nada. Las cosas no funcionan así, escorpión. Ya lo hemos hablado muchas veces. Yo aquí les pongo mucho el ejemplo, en su momento se los ponía a mis hijos, de aquel refrán que dice que una palabra dicha es como una flecha lanzada. Esa flecha donde pegue va a dejar una marca. Y por más que tratemos nosotros de reparar esa marca, siempre se va a ver ahí esa marca que hicimos. Si no me crees, clava un clavito en la pared, después resánalo y píntalo. Vas a ver cómo se va a notar en dónde quedó ese agujerito, por mejor resanado que esté. Vamos a evitarnos problemas esta semana y vamos a cuidar lo que decimos, escorpión, sobre todo a nuestra pareja. Una persona que está con nosotros en buenas y malas, pues está porque nos quiere. Porque créeme que pues las personas, nadie somos pues ahora sí que necesarias del todo. Hoy estás, mañana no estás y una vez que tú desapareces, pues la persona se tiene que adaptar. Entonces cuando una persona se queda con nosotros es porque nos aman, escorpión. Porque quieren estar con nosotros. Porque el asunto de las separaciones, créeme que no son difíciles una vez que la gente está decidida a hacer las cosas. Escorpión viene con muchos cambios. Es uno de los signos del zodíaco que yo creo que pues trae más emociones reprimidas que ninguno. Trae muchos planes, deseos de un cambio de piel que si no se les da este año, mis ángeles, muchos van a andar de muy mal humor porque ya es una necesidad la que traen. Muchos de ustedes van a querer continuar con sus parejas y pues tener esa renovación al lado de su pareja, haciendo que su pareja se renueve junto con ustedes. Y también va a haber muchos que van a querer empezar de cero porque tienen esa necesidad de ser felices. Esto es criticable, bueno, en absoluto. Pero yo creo que si tú eres uno de esos escorpiones que tiene un matrimonio feliz, hay que tratar de que nuestra pareja esté bien, de que nuestra pareja no se sienta cansada de nosotros y que un día de buenas a primeras nos diga, sabes qué, ya no puedo contigo y me voy. Porque a escorpión tampoco no le gusta estar solo del todo. Le gusta rodearse de la gente que ama. Y escorpión de repente hoy estima muchísimo a una persona, pero si la persona desaparece, pues sí extrañan a las personas, no les voy a decir que no, sí les duele. Las lloran, por supuesto, pero una vez que escorpión se acostumbra y se adapta, pues se ponen su coraza y siguen adelante. Pero cuando aman, no es tan fácil, mis ángeles, porque la cabeza la van a tener siempre, bueno, no la cabeza, la mente, con esas personas a las que ustedes aman. Así que mucho cuidado con sus comportamientos, los que ya estén decididos de plano a cambiar, pues ahora sí que de domicilio, de código postal o de nido, pues no hay nadie que pueda detenerlos porque cuando un escorpión toma una decisión, madre mía, difícilmente la cambia. Así estén llorando. Pero los que todavía crean que los matrimonios pueden salir adelante, mis angelitos, aprovechen esta semana que es una semana maravillosa para las reconciliaciones, para volver a acercarnos a las parejas. No permitan que una persona que les ama, una persona que ya se amoldó a ustedes, se vaya de su lado, o peor tantito, que ustedes decidan irse de su lado, para irse en busca de una persona nueva que a lo mejor no se va a adaptar del todo a ustedes. Les recuerdo que las relaciones son todo un proceso y a escorpión los cambios, aunque se adaptan, no le encantan. Así que mejor tenemos cuidado esta semana y pues vamos a ser un poquito menos exigentes y vamos a tratar de recuperar lo bonito que había en nuestras relaciones. Ay, ya sé, ya sé, yo sé que a veces pido mucho, pero de que se puede, se puede. Por su parte, los solteros, bueno, pues ustedes, mis ángeles, son otro de esos signos a los que tengo que volver a aclararles. Creo que ya lo hice la semana pasada, en esta lo vuelvo a hacer. Pasión y amor son dos cosas muy diferentes. Y mis escorpiones, esta semana también van a andar de pasiones desenfrenadas. Y esto también me les puede ocasionar problemas, sobre todo si son, pues esas fiebres que me les dan de hoy te amo, mañana te dejo y pasado te olvido. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se podrían topar con personas desagradables, de esas personas que sí me les pueden ocasionar problemas. Así es que no vamos a jugar con fuego, mis angelitos. Si ustedes ya tienen sus amistades para sus noches de pasión, para sus noches románticas, pues vamos a buscar esas personas que ya conocemos y mejor no nos arriesgamos con personas nuevas. Por otro lado, van a traer la necesidad de adrenalina. Esos escorpiones casados, esos escorpiones que tiene el novia o novio, mucho cuidado con andar provocando celos. No vaya a ser que esa adrenalina le salga contraproducente. Y en lugar de lograr celos, lo que logren es que me los manden al lado de los solteros nuevamente. ¡Ay, qué mal pensado! Yo no iba a decir una grosería. ¡Ay, mis ángeles! Con eso de que están tan de moda las groserías. No, yo nada más digo que me los van a mandar a volar o un poquito lejos, pero de ninguna manera a majaderías. Los escorpiones a portarse bien, tanto casados como solteros. La semana es muy buena para el amor. Ustedes van a andar muy sensuales, muy sexys. Vamos a aprovechar eso, mis angelitos, sin nada de meternos en problemas. ¿Cómo que en problemas de cuáles? Pues esos de las pasiones desbordadas que en un momento les gusta a la persona y al rato ya no porque, uy, es que ¿sabes qué? Nada más era de salir. Acuérdense de lo que siempre les recomiendo a todos. Sí, ya sé que ya te lo dije la semana pasada, pero este te lo recuerdo. Porque si andas de pillín o de pillina, pues más vale prevenir, mis ángeles. Así es, déjenme les avisan, por favor, a ellos y a ellas de qué va la relación. Si están saliendo porque la persona les encanta y pues nada más quieren salir a tomarse un cafecito o a platicar. O si están saliendo porque la persona les interesa. Esto es importante, mis ángeles. No se me vayan a meter en problemas. Y esto incluye también a los compañeros de trabajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, de eso hablamos ahorita en un ratito. Bueno, mis ángeles, en cuanto a la salud, aquí también ustedes son los que van a estar un poquito distraídos. Hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, con lo que hacen esta semana. Cero abusos, por favor. Sobre todo si hablamos de bebidas embriagantes y de cositas que me los distraigan un poquito más de la cuenta. Ya saben a qué me refiero. Esas cositas locas. Vamos a tratar de ser moderados para evitar accidentes que no quieren los escorpiones. Por otro lado, el sistema respiratorio me les puede dar problemas también. Si ustedes ven que va a llover, que puede haber algún problemita donde se me pueden enfriar, mejor se esperan en casita o a que pase la lluvia y hay que cargar algo para cubrirse. Comenzaron las lluvias, mis ángelitos, y más vale que nos sigamos cuidando. El uso del cubrebocas es vital y ni me salgan algunos porque luego me dejan sus mensajes. Ay, abuela, eso no existe. Yo ya lo viví, mis ángeles. Nadie me lo platicó y hasta coraje me da cada que me dicen que no existe porque si vieran cómo se me está cayendo el cabello. Afortunadamente tengo mucho, si no ya sería calva. Pero bueno, mis ángelitos, a cuidarse mucho. Nada de andar ahí confiándonos. Por otro lado, escorpión, pues un complemento vitamínico no te va a caer nada mal esta semana. Créeme que lo necesitas y el asunto del descanso es primordial. Si no queremos tener escorpiones enojados, escorpiones irritables, hay que dormir lo suficiente, comer a nuestras horas y consentirnos de alguna manera. Cuando salgas de tu trabajo, llama alguna de tus amistades, al noviecito, a la noviecita. Ve y visita a esa tía soltera que tienes tiempo que no ves. Hay que distraernos un poquito que no todo sea trabajo en tu vida. Es necesario socializar también un poquito para que estés de buen humor. Y esto para el tema de la salud va a ser muy importante esta semana. Entonces ya lo sabes. Y bueno, hablando de dinero. Con el dinero a mis escorpiones esta semana no me les tinta del todo bien. No me les va a faltar, por supuesto, pero tampoco me les va a sobrar. Escorpión es otro de los signos que debe de cuidarse mucho de los gastos impulsivos. La energía de la semana va de que todos vamos a estar gastando un poquito más. Eso tiene mucho que ver con la ansiedad que tenemos la mayoría. Pero yo creo que sí hay que ser cautos y juiciosos en lo que se refiere a dinero. Porque no sabemos, mis angelitos, qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, en cuestión de trabajo esta semana, aquí, mis angelitos, pues vas a andar un poquito incómodo. La necesidad de cambio. Te digo que me va a traer escorpión esta semana. Qué madre mía. Con la idea en la cabecita de cambiar de trabajo. Posiblemente no has estado trabajando con todas las ganas que deberías de trabajar porque estás en este momento pues revalorando. No sabes si te quedas donde estás, si estás por tomar la decisión de irte a otro lugar. Digamos que no estás seguro de nada, pero sí sabes que necesitas un cambio. Como les dije en el video de mayo 2021, mis ángeles, es un pésimo mes para cambiar de trabajo. Vamos a tratar de mantenernos donde estamos. Lo que sientes, digamos, que es una fase. Esto va a pasar. Hay que tener paciencia, escorpión, y hay que tratar de volver a levantar en el trabajo, de volvernos a interesar, de buscar alguna cosa que haga que nos volvamos a enganchar con nuestro trabajo. Porque cuando no estamos a gusto en nuestro trabajo, cuando no nos gustan los compañeros, o cuando siempre y sencillamente ya nos sentimos incómodos, ahí sí entendemos por qué se llama trabajo. Nos empieza a resultar difícil hasta levantarnos en la mañana. Sin embargo, te recuerdo que las facturas no las pagamos con bendiciones. El dinero se necesita y ese dinero que te ganas en tu trabajo es el que hace posible que pagues facturas, que comas todos los días. Así es de que hay que relajarnos, y hay que buscar alguna cosita que haga que te vuelvas a interesar. Por otro lado, mis angelitos, pues aunque les va a costar un poquito de trabajo esta semana ser pacientes y sobre todo tolerantes con algunos de sus compañeros, hay que tratar de mantenernos tranquilos, hay que evitar que la situación se vuelva tensa dentro de nuestro trabajo porque damos una mala contestación o porque de repente discutimos con los jefes de que no estamos de acuerdo con algunas situaciones. No es una buena semana para meternos en problemas con los jefes de escorpión. Porque no hay que perder de vista que tú eres un poquito sentimental, eres emocional y cuando te contesta el mal o te levanta la voz, te prendes. Y lo peor que nos puede pasar esta semana es que te avientes un pleito con tu jefe o con alguien que tenga mayor rango que tú. Esto va a ser porque Marte por ahí va a estar diciéndote la guerra, la guerra. De hecho puedes tomar muy malas decisiones esta semana en lo referente a tu trabajo. Por eso es importante que te mantengas tranquilo de que mantengas ahora sí tus niveles de tensión donde deben de ir. Si de repente sientes que te molesta algo, mejor salirte a hacer alguna cosita o irte al baño, fumarte un cigarro o a mojarte la cara, qué sé yo, qué hagas cuando estás de malas. Pero nada de discutir, nada de meternos en problemas. Cualquier cosa que vayas a hacer en tu trabajo esta semana, piénsalo dos veces y no vayas a poner en juego tu estabilidad profesional. El trabajo hay que conservarlo este mes. Ya el mes que viene pues ya verás si es que hay pues manera de que cambies de trabajo o algo ok, pero este no es buena idea. Porque esta semana los jefes te pueden estar midiendo y cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas te la van a tomar muy en cuenta, ya sea para bien o para mal. Vamos a tratar de que sea para bien escorpión y eso de que es que ya estoy harto, todos estamos hartos de nuestro trabajo, por eso se llama trabajo. Así que aportarte muy bonito dentro de tu trabajo, hay que echarle muchas ganas para que termines bien esta semana, sin incidencias por lo menos. Y bueno, con el tema de la familia, pues aquí sí, a pesar de que vas a andar de buenas escorpión, si es posible que te saquen de control con algún comentario que no te guste, ya sean los hermanos, mamá, papá, los tíos, qué sé yo. Te recuerdo escorpión que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Todos tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas y no necesariamente pues la gente nos debe de aceptar totalmente como somos. Mi sugerencia, evita enojarte. Si te hacen algún comentario que no sea correcto, contesta de buena manera sin enojarte y simplemente adviértele a la persona que no estás muy dispuesto a que te estén molestando, pero evitando los gritos, los tonos sarcásticos y la ironía que se te da tan bien cuando estás enojado. Y por supuesto, esas palabras tan atinadas que tienes para lastimar cuando te hacen enojar. Vamos a cuidar mucho lo que decimos y lo que hacemos esta semana. El ambiente familiar puede ser muy agradable, pero vas a tener que evitar enojarte. Tomarte las cosas con filosofía, con calma y no tomarte todo como si la gente te quisiera estar agrediendo todo el tiempo. Yo no digo que no, en ocasiones sucede, pero esta semana no va a ser tan así. Más bien eres tú que si hay algún miembro de la familia con el que no te llevas bien o al que ya le tienes guardadas algunas cositas, pues sí puede ser que te saquen de control. Así es de que con la familia esta semana, tranquilos, vamos a tratar de manejar todo de la mejor manera para que cerremos nuestra semana con armonía. La semana en sí va a ser muy buena para ti, pero vamos a tener que evitar los resentimientos, las quejas y en el trabajo, los pleitos con los compañeros y con los jefes. Acuérdate que esto van a ser de repente como ráfagas que van a parecerte de mal humor y de que por qué está pasando eso. Pero después todo vuelve a la normalidad y hay que esperar a que regresemos pues a nuestro centro para poder hablar tranquilos si es que nos molestamos por alguna situación. Y ya lo sabes, hay que cuidar no solamente las palabras, nuestras decisiones esta semana en todos los ámbitos. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Scorpión. Ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame un like. Para mí son importantes. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Yo aquí les jalo las orejitas con mucho cariño cada semana para darles un pequeño mapa guía para que no se me tropiecen. Esto no es adivinatorio para nada. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con tus amiguitos y con tus amiguitas. Pero bueno, mis ángeles, les mando un gran beso, que tengan una maravillosa semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y bueno, mis ángeles, ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.